Hola a todas y a todos, hoy os traigo otro álbum de bebé, esta vez está hecho con papeles de la marca ucraniana de la fábrica de koru, o como se pronuncie, porque mi ucraniana no es nivel cero, bueno, este es un regalo para Yulen, como veis pues he escogido para la portada los tiernos elefantitos, este está en relieve, como siempre esto azul es tela de encuadernar, cierre de lacito, la trasera así sencillita, y bueno, le he puesto estos colgajos en el lomo que estáis viendo, un tassel, una cigüeña, unos lacitos, todo así, y aquí una maderita, que es un osito, vamos a verlo por dentro, abrimos el lazo y lo primero que encontramos es aquí un bolsillito para guardar más fotos, un cd, lo que tengáis, y aquí tenemos espacio para colocar una fotografía aquí lleva enganchados estos tags con los datos para cuando nació, la hora, etcétera, etcétera, lo que midió y como están unidos a la hoja, pues no se pierden aquí tenemos un desplegable que se abre así, con mucho espacio para fotografías dentro de los sobres va una tarjeta, pues con fotos mes a mes, veis, el mes 1 el mes 2 y así hasta el mes 12 vamos a dejar así la siguiente página lleva unas tarjetas para poner fotos y para escribir si queremos un espacio grande, pues para foto para los siguientes meses, veis, el 3 y el 4 en esta página abrimos esto y se despliega de tal manera que tenemos todo este espacio para llenarlo de fotografías lo cerramos simplemente dándole un nudito o una lazada de aquí sacamos unas etiquetitas donde podemos poner fotos pequeñitas o bien escribir como veis tiene tags para escribir a su vez se despliega y más espacio para fotos por dentro ya no sigo enseñando para que no se haga muy largo pero es el mes 6 aquí esto tiene un cierre de imán que hace a su vez que se abra así y podamos guardar cositas, veis, aquí aquí y este también es un bolsillo por si no queremos pegar las fotos y queremos simplemente encajarlas aquí que se sostengan y aquí podemos escribir las primeras palabras bien, esta parte tiene este cierre tan simpático simplemente va anudado desplegamos y podemos poner fotos pequeñas tanto arriba como abajo y aquí también tenemos para poner fotos, veis por aquí podemos pegar otra foto o escribir y mucho espacio entre medias y esto para atarlo simplemente pues le hacemos un nudo nudo así un nudo doble y así aquí para poner la foto del bebé durmiendo parcialmente pegado para poder encajar la foto debajo y aquí otra vez pues tenemos una simpática estructura que hay que desmontar desatando el doble nudo podemos escribir alguna cosita esto se abre así y se abre así y aquí podemos poner fotos pequeñitas y luego a su vez lo abrimos así y lo abrimos así y tenemos este espacio pues para poner más fotografías y por supuesto el grande y lo cerramos así siguientes dos hojas aquí tenemos unos tarjetones que se sacan así y podemos pegar fotos y más fotos o escribir y además le he puesto aquí un par de sobrecitos que al abrirlos pues esconden etiquetas un par de etiquetitas para escribir cositas incluso podemos guardar la pulsera del nacimiento o cualquier detalle que queramos pues nos caben estos sobrecitos chiquitines y bueno aquí nada otra estructura que se despliega mucho espacio para foto aquí tenemos este simpático osito la última tarjeta palmes 11 y palmes 12 que es el primer añito y en la última hoja pues nos encontramos vamos para que lo veáis bien así esto se desplaza así y se desplaza así y aquí podemos por ejemplo poner una foto o dejarlo tal cual para que se vea el papel y al abrirlo pues mirad un espacio para una foto para otra foto y un simpático adornito y para finalizar en la tapa trasera lo que he hecho es un sobre pero es especial porque en vez de ir cerrado como sobre se despliega completamente para esconder la foto una foto bonita y se cierra así y este es el álbum para las fotos del primer año del bautizo para lo que quieran del pequeño Yulín espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en otro vídeo hasta luego ¡Gracias!